¿Quieres saber? ¿Tres carretes de pesca que están sobre los 100 dólares? Pues bien, ¡comenzamos! ¡Hola, hola pescadores! Mi nombre es Raúl Pimienta, mi canal se llama Todo Sobre Pesca, como ven en el enlace ahí. Y hoy quiero traer una comparativa entre tres tipos de carretes que son de uno que es el Pen Battle 3, el Pen Fierce 3 y el Daiwa VG del año 2016 como diseño. Que he visto, mucha gente me ha preguntado, Raúl, ¿qué carrete me compro? Raúl, ¿qué carrete cojo para empezar? Entonces, esto es una cosa que hace rato quería estar haciendo, bueno, gracias a Dios ya tengo el software para hacerlo. Entonces van a venir muchas comparativas de diferentes tipos de carretes que pueden encontrar en el mercado y las opciones que hay, porque muchas veces, por ejemplo, aquí tengo el Pen Battle 2 y ahí en la diapositiva estoy montando el Pen Battle 3, que es una opción superior a esto. Que es la única diferencia que tiene, es que el mango no es tan grande, un poco más pequeño, pero en tecnología interior mejoraron muchísimo, en diseño mejoraron muchísimo y en muchos componentes adentro que también mejoraron, por lo tanto, por eso se los estoy recomendando fuertemente. Entonces, y en la descripción siempre de mis videos va a encontrar que dice la tienda de Amazon, en esa tienda de Amazon usted va a entrar y va a poder encontrar estos links a estos carretes, va a verlo ahí y va a poder comprarlo, que lo va a encontrar. Y evidentemente siempre va a dar una pequeña comisión que le va a servir para el canal. Entonces, entramos ahora a lo que sería la diapositiva y le vamos a estar explicando paso a paso los diferentes elementos comparativos de uno a otro. Como siempre le digo a todo el mundo, en dependencia del bolsillo que tenga, de lo que tenga para poder emplear en un carrete, tenemos estas tres opciones. Por eso vi, estas opciones sobre los ciento y pico dólares están, uno que está sobre los 99, 95, 100 dólares. Cuando le monta los tachetes se te monta como en 110, 112 dólares. El Pen Battle 3, donde está, son los 134 dólares, como estamos viendo. Y ahí después estaría, o sea, cuando le monta los tachetes, un 140 y algo estaría por ahí. Y en caso del Daiwa VG, del diseño de 2016, ese estaría, que es el Daiwa VG 6500, que esto es sobre la base de 6.000, que es un carrete que te sirve tanto para hacer spinning, ¿sabes? Para pasar lures y esas cosas, como para dejar una vara, tener la puesta para coger los Yellow Jacks, o los Jacks Copeo, o coger la Jihuahua. O sea, para coger todo este tipo de especies, para coger Paco, para coger Barracuda, para coger Bajonao, que es el Poggy, para coger Yellow Tail o Rabirubia, para coger Grouper, para coger, ¿sabes? También pueden salir y lo puedes coger palometas con ellas, palometas pequeñas, claro que sí las puedes coger, ¿sabes? Porque es un carrete, o sea, teniendo la capacidad de línea y tú sabiendo trabajar, lo puedes perfectamente agarrar. O sea, es un carrete que sobre los científicos ahora te da una relación precio-calidad bastante buena. Entonces, como siempre le digo a la gente, lo primero que tenga, que vas a mirar es el cuerpo. En el caso de los tres, como podemos ver, el cuerpo material es aluminio, que eso es un buen punto, ¿sabes? Porque muchos ya te pueden, ya por ese precio, sobre 100 dólares, ya es un carrete ya que tiene consistencia. Y entonces, me voy a poner aquí el grande, ¿sabes? Ve que ellos siempre por acá te van a decir full metal body, ¿sabes? Te van a decir siempre, cuando te aparezca este simbolito por aquí, cuando te aparezca este simbolito por acá, es que te está diciendo eso. Entonces, tú lo chequeas cuando lo mires, pero bueno, ya te lo estoy diciendo. Entonces, para que sepas, los componentes de la bobina son de aluminio, ¿sabes? Que es la ventaja que tiene, una chicharra súper bien. El freno que tiene es el HT100, que vamos a ver en las características que trae, que es lo que decía, el cuerpo es de aluminio completo, tiene un máximo drag o freno, que sería el freno, que es esta pieza que usted tiene acá, es el freno que es un HT100, en el caso del Fierce, que tiene HT100, igual que el Pen Battle, tiene un HT100 también, por eso van al máximo drag, 25 libras tienen. Entonces, en el caso del Daigo AVG, va a tener que tiene 33, tiene mayor freno, tiene ese carrete. Por lo tanto, por eso es que vale también más dinero. La línea de capacidad del Brain, el Brain es, en el caso del Brain, es este tipo de líneas, que es la que parece como un aislito, una soguita o algo así, este es el Brain, o sea, que es un nylon que la gente dice pita, pero la gente dice, no, eso es pita, pero bueno, esto es lo que sería el Brain, que es un nylon de diferentes uniones, que lo que hace es un nylon trenzado, que sería la palabra. Entonces, este Brain es el nylon que se puede montar, muy bueno, se lo recomiendo para el que pase, para la pesca con lures y el que pesque embarcado. De loría no se lo recomiendo mucho a la gente, porque cuando se enreda con las piedras, lo pierde, a menos que vayas en Dania o una cosa así, que lo puedes utilizar, pero si no, tienes esa posibilidad de que lo puedes perder. Entonces, ese es el que sería, evidentemente estamos viendo que en el caso del Brain, del Brain Fierce, tiene aproximadamente 490 yardas, le cabe de 30 libras, que es la mayor capacidad, y de 50 libras le cabe 335. En el caso del BG, ya es otra escala, ve que el 50 de 50 libras le cabe 550 yardas. Entonces, estamos hablando, son 200, serían, si le ponemos 15 más, 215 yardas de diferencia, caballero, eso es mucha diferencia. Por eso la diferencia es que uno vale 100 dólares y otro 140 sin los tarse. Por eso la diferencia que estamos viendo. Y en el caso del Brain Fierce 3, que es como es el punto, que este carrete le queda mucho menos capacidad que el Fierce, pero en calidad de materiales es mucho mejor que el caso del Fierce, por eso es que vale unos 35 dólares más por los componentes que tiene adentro, son de mucha mejor calidad. Entonces, en cuanto a peso, evidentemente el BG va a pesar un poquito más por los componentes que tiene, por la bobina, evidentemente si cabe más, una bobina más grande de metal, por lo tanto le está pasando eso. Los tres, los tres tienen la tapa, la tapa, la que le digo, la tapa del drag, que es esto acá. Los tres lo tienen igual. Esto lo pones por arriba, es metálico, es plástico, es plástico por arriba, los tres, y por dentro es que está, que viene en metal. O sea, el metal viene por dentro. Ve como, ve, esto está viendo contra unos tornillitos, que el sistema de freno tiene una goma que aguanta para evidentemente no entre el agua ni la sal, y esas cosas aguantan, es como un reten que tiene ahí, es muy bueno. Entonces, ese como sistema es bien bueno, que es el sistema HT100, que lo pueden ver ahí, el sistema de freno HT100, High Speed Technology, por dentro, por ejemplo, está en el caso del Pine Battle 3, está la versión 2, perdón, perdón, Pine Battle 2, y la versión 3, igual, van a ver que tiene el rodamiento, en la tecnología que tiene esto adentro, es bien, 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 bien buena. Ya, digo, yo llevo ya como 3 o 4 años con él, y me ha salido súper bueno, y ya el 3 es una tecnología superior, en tema, y así que por eso se lo recomiendo, que es bien, bien bueno, o sea, este tipo de carrete, es un carrete un poco más pesado, la bobina, como es, es de aluminio completo, es bien bonita, o sea, un diseño, esto para que coja aire, se refresque el carrete, cuando coge temperatura, o sea, muy bueno, esto es bronce, bronce, lo que es la parte del eje, con un rodamiento que lleva ahí, el eje acero, igual que en casi como todos los pen, ¿sabes? el sistema es muy, muy, muy parecido a los, a los otros, a los otros tipos de carrete, que vamos a estar mostrando por aquí, que voy a estar haciendo las comparaciones, entre, que le va a servir, porque, este carrete, os digo, esto que está empezando, lo puede utilizar, lo puede tener ahí, con él se agarra cualquier, cualquier tipo de especie, ya, si quieres, metete una cosa más profesional, que sería, en caso de este, es el pen, spin fisher, o pen SS, esta es la versión 6, yo tengo, la primera versión del SS, lo tengo, y esta es la versión 6, esto es un 6500, esto es un 6, vengo, al final, el tamaño más o menos, son parecidos, que es la idea, para que vieran aquí, para que ven el tamaño, pero al final, lo que esté, evidentemente, este carrete es superior, en tema de material, eso cuesta solo unos 200 dólares, y esta precisamente, unos 100 años, una diferencia, de 70 y pico dólares, y, la idea es que, de este, de este, del pen battle, o, el caso del, del Daiwa VG, pueden, como decía, el, en cuestión de, de, de peso, evidentemente, va a pesar un poco más, el Daiwa, en el caso de los rodamientos, parece bobería, caballero, pero son importantes, porque muchos de ellos, por ejemplo, en el, el pen battle trade, como te estaba enseñando ahora, tiene un, un, una cajebola, en el eje, en el caso del Fierce, no lo tiene, y el VG, eh, te trae 7 cajebolas, mientras más rodamiento, y todo lo que esté montado, sobre cajebola, es muchísimo mejor, y, en caso del radio, que es las vueltas, el radio, cuando se dice, bueno, esto que cosa es el radio, el radio es las veces, que ejemplo, usted pone la pata, aquí arriba del carrete, y, y es las vueltas, que sabe, va a ver que, cuando usted vuelve a dar, una vuelta completa, por ejemplo, es las veces, que dio, estas vueltas, sobre la bobina, entonces, la, una vuelta de la pata completa, sabe, volviéndolo de nuevo, para, es la pieza que recoge, dio, por en el caso, dio, esa cantidad de vueltas, que le voy a explicar ahora, por ejemplo, si, te dice que ejemplo, el radio es 5.6, 1, significa que, con una vuelta, que usted, le dio, a la pata del carrete, sabe, por una vuelta, que usted le dio, a la pata del carrete, hizo, 5.6, 5.6 veces, hizo eso, sabe, que le dio, la vuelta, en el caso del, del daibo ABG, sería, déjame verlo, un poco más grande, sería, 5.3, es un poquito más lento, y, porque la guina es más grande, como sistema de piñones, y, en el caso del, el paint butter, el paint butter 3, que tengo yo aquí, es el 2, estaría, estaría siendo un 6 puntos, evidentemente, es un carrete más rápido, o sea, vas a recoger más rápido, que eso es un factor, que, en los carretes, tienen que estar mirando, velocidad, para que lo quieras hacer, para que lo quieras hacer, la actividad que quieras, utilizarlo, y capacidad, de nylon, y de drag, que sería el freno, son los tres componentes, que uno mira siempre, casi siempre, qué velocidad, con qué tan rápido, o qué tan rápido, o tan lento recoge, o sea, ese tipo de carrete, qué tan rápido recoge, qué capacidad tiene de nylon, son las preguntas, que tú quieres hacer, para independencia de la pesca, quieres hacer, y estás buscando, hacer una pescadoría, que vas a estar nada más, que ahora vas a lanzar, y vas a esperar, esa pescadora, vas a recoger, que puedes coger, y estás buscando, y necesitas capacidad de nylon, evidentemente, el BG, te es una opción, pero no tienes esa cantidad de dinero, para poder hacerlo, entonces, te vas por un pen button, que tiene un poquito más, pero la calidad, con respecto al Fierce, es mejor, que Raúl, lo que tengo es un 100 dólares, que se yo, compra el Fierce, Raúl, lo estoy empezando a pescar, compra el Fierce, porque es un carrete, que te va a servir, para empezar a pescar, un carrete, que un primo, un cuñado, un sobrino, o el hijo tuyo, te quiere empezar a pescar, o quiere pescar a ti, se lo va, sabes confiadamente, que sobre los científicos, no te gastan mucho dinero, la pieza que salga, le vas a agarrar, ah, que no es un carrete, que te va a durar 100, 200 años, ah bueno, está bien, pero un carrete, que por lo menos dice, bueno, para las veces uno va a pescar aquí, dándole mantenimiento, te dura 10, 15, 20 años, fácil, sabes, si te salen piezas grandes, bueno, si se daña, se puede hacer, que se daña, y no sabe trabajarlo, evidentemente, se va a dañar, lo que es el sistema por dentro, se va a dañar, pero una pieza que es muy grande, pero por las piezas regulares, que uno agarra acá, los muy, sabes, los tiburones gata, en la, porque normalmente, cuando salga, siempre te van a cortar por una piedra, algo así, entonces, si él lo tiene bien regulado, a menos que tranque el freno, que sería, esta pieza que está acá arriba, si él, si él, si él tranca a esto completo, entonces, ahí sí va a sufrir, pero por lo general, casi siempre esas piezas grandes, o te dan por un lado, o por el otro, y si no se va a pescar, y como está empezando, pues digo, tienes extorsión, de los tres, si me dijeran a mí, vamos a estar mirando, Raúl, para escoger, sabes, los tres, uno, evidentemente, el, el pen battle 3, es más, más, más veloz, en capacidad de nylon, de, tanto del monofilamento, como, como del brain, el, el, el caso del VG, va a cargar más, el, el Fierce, carga un poquitico más, y el, y el pen battle 3, carga un poquitico menos, los tres, el spool, o que sería la bobina, la bobina, que sería este material, los tres los tiene de aluminio, así que, no hay problema, la comparativa está bien, si es diciendo, ok, me voy a seguir guiando por eso, y, el, el handle, que es lo que uno, lo, lo, lo que uno te aguanta, eh, que él te da, el, el, el agarre, que es de goma, como, eh, pueden ver, este agarre, es lo que están diciendo ellos, el agarre es de goma, en el caso del pen battle, el 3, cambió el diseño, pero al final, eh, sigue siendo de goma aquí, esto es de, de metal, y entonces, tiene un soporte bastante bueno, ¿sabes? para poder agarrar, o sea, esto, esto digo, esto no es para ser cañón, caballero, siempre es la, la manera de técnica, de poder recoger, o sea, cuando uno ala, que va hacia adelante, es que recoger nylon, te digo, son, te digo, yo vivo con él ya, tres, cuatro años, y está ahí, o sea, se ha caído para el piso una pila de veces, y está, que es un tigre, como digo yo, o sea, por eso te digo, si tienes la opción, de estar mirando, o sea, como comparativa general, el, esto te está dando, el mayor capacidad, como te decía, mayor capacidad de nylon, te da el VG, menor capacidad, un poquito mayor capacidad, te da, el spin battle 3, estás buscando, por los científicos dólares, y se va, ok, me voy a guiar, porque soy más de pen, bueno, te compras entonces, un pen más de tres, eres más de daigua, te compras entonces, un daigua, el VG, o, estás buscando, el daigua, por ejemplo, está diciendo, ok, mira, lo que necesito es, capacidad de nylon, necesito capacidad de nylon, lo que tengo sobre, 140, 150 dólares, a estar en el carrete, bueno, ok, entonces, por eso te digo, chequea, y dice, bueno, ok, me voy a entonces por el VG, porque el VG te va, a dar mejor opción, de la cantidad de nylon, lo que vas a alcanzar, no es un carrete súper rápido, pero al final, te va a pasar los LUR, si quieres pasar LUR, o RAPALA, los pasas, y los puedes recoger, sin ningún problema, y te sale alguna pieza, y te digo que la vas a agarrar, tiene un carrete, que tiene, 7 cajas de bolas, que eso es más seguro, que tenga en muchos lugares, tanto el sistema adentro, como por fuera, te ayuda mucho, sabes, tener tantos robamientos, ya que todo es más fácil, y no es metal con metal, que está, o buje, que están sufriendo, sino caje bolas, y eso hace que la vida salga, que más, si me piden mi recomendación, yo, que te diría, primero tu bolsillo, segundo, ver, que drag estás buscando, para qué tipo de especie, estás haciendo target, o sea, qué tipo estás buscando, porque para la Jihuahua, los civiles, los pacos, esas cosas, con 25, es más que suficiente, que es lo que tienes ahí, más que suficiente, y puedes sacar de todos esos peces, ya, estás buscando una cosa superior, estás buscando por las balometas, estás buscando, que te puede salir un tarpon, que sé yo, o te puede ser un snog, un robalo muy grande, o sea, piensas que, que Allen, o una Jihuahua, estás buscando Jihuahua, o Jack Robel, bien, bien, bien grande, o tiburones, que te pueden salir ahí, tener ese drag mejor, de 30 libras, de 33 libras, te va a ayudar mejor, entonces, mi recomendación entre los tres, primero el bolsillo, segundo, como primera opción, evidentemente, el, el, el BG, por las, por las características que tiene, segundo lugar, me diría por el Pen Battle 3, y tercer lugar, me diría por el, el Fierce 3, si comparamos los tres, pues eso sería, en el orden, y evidentemente, el precio, yo, no me fijo tanto por el precio, sino por las, por las cosas que me está dando, el drag, es bien importante, una de las cosas importantes, que tiene que fijarse uno, el carrete, es el drag, porque, pasa que como otros carretes, voy a hacer las comparativas, más adelante, que, valen unos más caros que los otros, por los componentes, pero el drag que tiene es menor, entonces, es un tema, y la capacidad de nylon, es fundamental siempre el drag, y la capacidad de nylon, que tiene, la velocidad, para la pesca que hago yo, a mí no, no me funciona, para eso tengo otros tipos de carretes, esto es un carrete que sirve, valoría, que sirve para coger, como digo, todo terreno, para empezar, está bien, un carrete que vale en cintipícola, están bien, y entonces, como digo, más adelante, ya uno va mirando otras cosas, por eso te decía, puedes estar chequeando esto, y, lo que te decía, puedes pasar por la página, puedes pasar por, por YouTube, o sea, en YouTube, vas a ver, cuando termine el video, o sea, en los comentarios, que vas a ver, que vas a encontrar, la tienda online, de Amazon, y entonces, en Amazon, yo tengo, como les decía al principio, van a tener el enlace ahí, lo van a poder, comprar, y así apoyan al canal, y si no, pueden comprar en los supply, o cualquier otra tienda, que quieran comprarlo, pero así, ya tuvieron ya una comparativa, entre estos tres carretes, y porque muchas veces, estás viendo los tres carretes ahí, y dices, bueno, ¿y cómo me compro? Bueno, te estoy explicando, desde mi opinión, y mi experiencia, para que tengas una idea, tienes el PEN, Fierce 3, tienes el PEN Battle 3, este es el 2, el 3, es mucho mejor tecnología, y tienes el Daewoo ABG, bueno, ya sabes, que evidentemente, el precio te va a jugar, en lo que tú decías, si eres más de PEN, vete por el PEN, Fierce, por el PEN Battle 3, si estás empezando, para ser un primo, un cuñado, un sobrino, o alguien que, o quieres tener un carrete de respuesta, el Fierce, es un carrete que puedes tener ahí, y te digo, te va a servir, dándole el mantenimiento que lleva, te va a servir, y estás buscando algo, un poquito más de calidad, que te dure un poco más, en tema de capacidad, que te va igual, que tenga un poco más de drag, que dices, bueno, me voy por el Daewoo ABG, porque sé que voy a tener mayor capacidad, voy a tener un poquito más de drag, y entonces, me va a permitir, hacer un poco más, con eso mismo, entonces, por eso, es la recomendación que te doy, si te ha gustado el video, dale like, comparte en las redes sociales, y seguiré subiendo tips, recomendaciones, video como esto, de diferentes tipos de comparativas, entre carretes, que ahora, estaré haciendo uno, sobre el VGMQ 6000, que este es un carrete, que vale uno, sobre unos 200 y pico dólares, contra el Daewoo, contra el PEN SS, 6526, que anda por ese mismo, más o menos precio, de esos carretes, andan por ese precio, entonces, quiero estar chequeando, uno con otro, para que miren, componente y cosas, ya que, te vas a estar, diferentes andulsiones, de diferentes tipos de carretes, que sé, que te van a servir, así que, que, mantente sintonizado, y, y que vengan más tutorial, muchas gracias.